Reto penales con guantes random El que ataje más se lleva 10 mil pesos Muy bien cracks, para estos penales vamos a atajarlo con lo que nos diga la ruleta Aquí hay diferentes opciones Van a ser un total de 10 penales Y el que ataje más se lleva ese gran premio Muy bien amigos, voy a comenzar Veamos que es lo que nos sale Y... Calcetas Venga papá, échame Sin miedo, sin miedo al éxito Bien amigos, primera oportunidad de un servidor Vamos a ver que guantes nos tocan Unos buenos, unos buenos Tenis Ah, mis tenis Vertebra, mis tenis Mis tenis Venga, dámela Es mía, mira ¿Dónde? Muy bien cracks Se le eché suavecita a vecino Para que se aventara un atajadón Y no quiso Vamos a hacer lo mejor que él Vamos a superarlo Box Échamelo a donde quieras Aquí lo paro Aquí lo paro No, no Sí Bien cracks Dos a uno Segunda oportunidad Vamos a ver Que guantes nos tocan Mis calcetas ahora Bien amigos, calcetas Venga Una Dos Lo bueno que son Nike Que se vea Venga Dámelo papá Dámelo Pensé que iba para allá Muy bien cracks Es mi turno Veamos que es lo que nos sale Nada más y nada menos que Tenis Ok Listo Para la atajada del año Ahí está, ahí está Ahí está Échamelo Échamelo No Bien amigos No me tengo que quedar atrás Vamos tres a dos Así que venga Vamos por ese empate Y vamos a atajarlo así Cocina Mi mamá algún día me dijo Que iba a ocupar Los guantes de cocina Así que Qué mejor que para atajar este penal Venga Amigos vamos en la cuarta ronda Nadie está perdiendo Hay que hacer algo al respecto Y empezamos bien Vecino Te anticipo que tienes que tirarla muy bien Porque ahora sí vengo fino Échame tu mejor disparo Tu mejor disparo papá Bien amigos La cortesía cuesta cara Y ahí está el resultado Venga vamos a parar Uno también Venga con Mis tenis Bien Listo Dámela Mira Ahí te va Dámela Claro Vamos en la quinta ronda amigos Veamos que nos sale Y Box Me dicen el Capi Canelo Álvarez Ahí te va Échame tu mejor disparo Échamelo Venimos muy motivados cracks No hemos fallado uno más que el de zurda Pero ahora sí Tenemos que parar uno porque Mi amigo el poste la paró anteriormente Así que venga Uno bueno Uno bueno La cocina ¿Cómo crees? Voy a pararte este balón Y todos tus flanes Tus chocolates Porque soy Cocinero Estás bien pendejo Por andar de farol Amigos Ya no puedo dar regalitos Necesito algo bueno Se la voy a atajar a vecino ahora sí Tenis Échame tu mejor disparo Yo sí la voy a atajar Yo sí soy bueno Ahí te va No Vaya ¿Quién lo diría? Eso fue muy fácil Qué manera épica de tirar ese penalti cracks Pero también queremos parar Con un objeto raro ¿No? Así que venga Vamos a ver cuál nos toca Portero Típico Mi estimado Es la primera vez Que me pongo los de portero Así que vamos a estrenarlos De una manera Increíble Espectacular Parando ese penal Échamela ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Si me sorprendiste Yo dije Va a tomar espacio Ahora sí que he sorprendido Fue aquí mi estimado Porque la falló Muy bien amigos Creo que ya Me pasé de listo Hice demasiados regalos Espero me salgan los guantes de fútbol Para recuperarme Box Sale papá Échamelo Ahí te va Voy a lanzar como nunca Venga amigos Seguimos con esa ventaja Ahora sí tenemos que parar Uno que no Nos sorprenda Capi Portero Venga Capi Ya no sorpresa Ya no Ya no Ya no Ya no Venga Amigos Estamos a tres rondas De terminar Necesito algo bueno Algo con suerte Portero Portero Yo diría que si fueras un verdadero crack Le darías con la izquierda Con la izquierda Sería lo ideal Échalo Échalo papi Sí Bien amigos No hay que dejar que Capi Nos empate Así que venga Vamos Vamos Uno bueno Cocina Ahora sí cracks Ahora sí Venga mi estimado Dámelo Mira Ya me lo diste Otra vez ahí No Joder No Me rozó la suela Güey del pie Muy bien amigos Quedan dos rondas Todavía tengo oportunidad De empatar A vecino Venga Portero Sí Vamos Anímate Anímate Hazlo bien Con zurda Eso Eso Venga Con zurda papá Con zurdiñe Zurdiñe What Sí Sí Capi Capi estoy jugando Con mis sentimientos Con mi cerebro Así que No va a pasar eso Ya más Así que venga Vamos a atajarle Su penal con Los tenis Venga Venga mi Capi De zurdita No Ay papá Venga Venga papá Ya vi dónde Ya vi dónde Es tu lugar favorito Mira Es acá Es acá Sí Acá O acá Última ronda Amigos Quien falle Se va a llorar A su casa Vox En ese momento Cel sintió El verdadero terror Eso Con zurdita Así me agrada Échamelo papá Aquí lo voy a atajar Aquí lo voy a atajar Amigos Tienen que dejar Su poderosísimo like Ahorita mismo Porque Si atajo Este penal Chao Bye Capi Me llevo Esa gran recompensa Así que venga Uno bueno Uno bueno Vamos Deportero Venga mi estimado No hay más Hasta me puse los tenis Venga Con los deportero Vamos Claro Venga Con los deportero Me dolió Pero ahí ya está Venga 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 Quiero mi paga Buenas tardes Buenas tardes Hasta luego Amigos Hago entrega del premio Para que no digan Que me hago Que me hago menso Ahí Ok Excelente Cracks Si quieren que hagamos Otro reto así Pero disparando Con diferentes Tenis Tenis Tachones Chanclas Botas Con lo que quieran De todo De todo De todo Dejen en los comentarios Y a ver que nos aventamos nosotros Venga Venga Venga